Y ahora recibimos a ella, a nuestra chica fitness. Bienvenida a Rocío Guirao Díaz. Qué riva que arrancamos el lunes, ¿eh? El lunes viene arriba. Y se empieza la semana. Ya le ponemos onda. Con la energía con ganas. Sí, le ponemos onda desde temprano. Hay que arrancar con alegría. Yo ya el lunes temprano empiezo. Buen día, vamos con todo. ¿Levantás con filas en la mañana? Sí, claro. Semana nueva, empieza al cero. Yo igual los tengo que levantar de a poquito porque si no se ponen de mal humor. Son mimosos. Sí, yo empiezo con el la franela. Pero ahí me quedo en la cama tapada. Ay, no, pero si los quiero, ya lo probé. Los quiero levantar rápido y los saco malos, malos, malos. No, no. Después queda todo el día así, ¿no? No, y les hallé unos trabados, mal humor a la mañana. Bueno, lunes, lunes. Suavecito. Va a pasar rápido, tranqui. Cuando quieras acordar estamos en el viernes. Igual el luquete que acompaña. A ver el luquete. Está bastante arriba para hacer lunes. Sí, te digo hasta para viernes. Me puse todo. Bueno, unas sandalias color cobre, divinas. Muy lindas, divinas. De mi placar. Poyerita. Poyerita de mini engomada. Me gusta ese modelo, es muy lindo. ¿Viste qué lindo? Y camisita de Di Cruz, que me viste hoy. Bueno, abajo me tuve que poner esto. La estampa de la temporada, que ya lo dijimos muchas veces. ¿Y vos le pusiste esto o venía así? Venía así porque si no estás muy... Tocó todo el aire. Entonces de esta manera es como, bueno, madre, ¿viste? Por ahí si tuviera 20 años no me pongo nada abajo. ¿Vos vas así a la puerta al cole? No voy a hacer la puerta al cole. Voy en yo, guineta. Los papás que van reilusionados. No, no vas a la puerta al cole. Es más, en el camino me voy sacando todo el maquillaje, voy a cara lavada. Así que no se ilusionen que van a ver una rocío muy de entrecasa. No. ¿Quién no va cómodo al colegio? Obvio, al colegio. Y de ahí me transformo en Uber y no paro de recorrer la ciudad. Es imposible. Somos taxis. Mamás taxis. Mamá taxi, mamá Uber. Bueno, te cuento de Julio Iglesias. Festeja 50 años en la música. ¿Qué hizo? Dijo, lo festejo a lo grande, me voy a México, al Auditorio Nacional. Pero todo le salió mal, pobre Julio Iglesias. ¿Qué le pasó? No lo iluminaron. ¿Viste que, a ver, el artista está arriba del escenario y vos querés toda esta iluminación espectacular que tenemos acá? Yo lo fui a ver una vez y siempre miró para el costado todo el recital. Porque viste que a él no le gusta su otro perfil. Nunca le vi el otro lado. Ahí está, mirá, siempre es el mismo perfil. Bueno, lo iluminaron mal. ¿Ves que está como feo iluminado? ¿No le gustó la iluminación? El sonido igual, se la pasó quejándose del sonido. Medio fluo lo veo, otro que está siempre bronceado. Y él debe tener una cama solar en su casa porque está todo el año negro. No se escuchaba. Este pareciera que cantara adentro de un tater. Este es el audio del lugar, está como a capela, ¿no? Sí, tuvo serios problemas de audio y de iluminación. Obviamente sus fanáticas dejaron pasar porque lo aman. Si hubiera sido otro artista, como Luis Miguel, ponele... Lo matan. Este, claro. Lo matan. A él le perdonaron todo. Bueno, encantador, divino. Me gustó mucho su show. Bueno, todas sus canciones las conozco. Me crié con sus canciones hace muchos años. Pero de verdad que está todo el recital de costadito. Y después me saqué una foto también del camarín, también de costadito. ¿En serio? Y él tiene un lado que le gusta. Bueno, es así. Yo también tengo un perfil que me gusta y siempre intento como ponerme de ese. Tiene unas hijas, ¿no? Son ahora incluídas. Increíbles. Son siminas las dos. Unas bombas ya próximamente se las vamos a mostrar porque de a poquito se están metiendo en el mundo de la moda unas caras. Y deben ser talentosas como él, seguro, porque eso se hereda, ¿viste? Todos los integrantes de su familia hicieron algo artístico. Todos talentosos. O se metieron en la tele. Es cierto. No, una familia. Bueno, sus fanáticas le perdonaron todo, así que lo siguen acompañando. No, no les importó nada. Adelante. Ahora, ¿viste que acá vamos cambiando? A veces somos muchos, a veces pocos. Hoy somos los que estamos. Pero es un montón. Muy dinámico. Eso aleja mosquitos y aleja también a los vecinos porque si lo ponés muy fuerte, te mandan a la guardia. No, no, no. No te enloqueces. No hay forma. No se puede. Bueno, acá hay varias que somos mamás. Sí. Hemos tenido a los chicos en edades chiquititas y quieras o no en algún momento le das un piquito. Re. O ellos mismos te sorprenden, no lo tenías preparado. Está naturalizado. Algunas les decimos no, así no. Otras decimos que sí. Algunos dicen no, está mal porque te pasas bacterias, bichos, lo que sea. Pero hay un montón de famosas que lo muestran en sus redes. Pero yo digo, si lo mostrás en las redes, te tenés que atener a las consecuencias. Siempre va a haber detractores, así como un montón que les parece divina la foto, siempre va a aparecer alguien que la critique. Sí. A ver, de verdad no hay que besar a los chicos en la boca. Eso está clarísimo, te lo dice cualquier psicólogo. O sea, está por demás. Que también besa a sus hijos en la boca seguramente. Que seguramente también. Eso es la verdad y la teoría y es buenísimo. Igual nadie sigue después de adulto besando a sus padres en la boca, que yo sepa. Entonces, es un gesto de amor. A ver, yo digo que va a haber detractores. Yo personalmente con el más chiquito, tengo como que viene a veces y me encaja un pico y yo no le puedo decir que no. Es lo que hablábamos con Rocky. ¿Qué hace? Le vas a poner cachete a tu hijo. Viene chiquitito, viene con toda la trompita. Y mamá, te dice, ¿qué le vas a ponerle al cachete? Aparte es un pico, no es un beso, no es que un... Es un cosito así. Un cosito, como los italianos. Un piquito, un piquito. Claro, ¿viste que en Estados Unidos también hay gente que se saluda con un pico con la madre? Bueno, los rusos se saludan con un pico, son adultos. Bueno, no pasa nada. La mafia te saluda con un beso y es que chau. Listo, ya, ya la quedaste. ¿Verdad está que se... yo no, creo que no está. No te lo explico. No, sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, de hecho yo tuve también un tema con mi mujer porque yo tengo dos hijos, pero con la nena sobre todo, creo que le doy a pico sin temor a equivocarme hasta los 5 o 6 años. Y me fue muy difícil superar esa etapa porque tiene que ver con esto del soltar, decir, se me va la nena. Y venía, como decía Rocío, venía así. Y cuando me veía mi mujer, no, cuando me veía mi mujer, no, en el cachete le decía. Y cuando mi mujer no miraba, porque lo que decías vos, si pasa algún virus, antes del virus, primero pasa el amor por ahí, pasa el momento. Sí, que me importa el virus. Después para el virus le das algo, para el virus de última vez, tampoco nadie va a transmitirle porque es un beso... Que no es mojado, no es mojado. Supuestamente no se puede. No, eso está claro. Supuestamente no se puede y además ellos tienen que saber que su cuerpo es de ellos, los límites, bueno, todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Y también para que no se besen en la boca con nadie más del entorno, ni familiar, ni en el que techo, ni en ningún ámbito. Pero ¿sabes qué? Todos nos tentamos. Todos, todos, todos. Todos sabemos que no se puede y nos tentamos. Nosotros somos igual. Y ahí lo vemos a Ronaldo besando a su hijita, ¿quiénes más estaban? Lourdes Sánchez también. La pregunta es hasta qué edad, hasta qué edad está bueno, digamos, o hasta qué edad, viste. Pero mirá, ¿qué sabes qué? Anda a decirle que no, anda a decirle que no. Yo soy madre de cuatro varones, los tres más grandes, o sea, no se les ocorre, es como que se da natural, como que es una cosa de bebito. Es fuerte, se da natural. En algún momento no quieren ni que los besan. ¿Qué fluya? No, no quieren ni que los toques. Ni que te acerques. Quieren ir con la novia. Bueno, en el caso de Ronaldo son muchos besitos, uno atrás del otro. Sí. La polémica se volvió a reavivar por esta foto de Lourdes Sánchez, que está en México, se sacó una foto con Valentino, con el hijito, la mataron. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué da más chupón ese beso? No beso. Bueno, pero también te pasa con las que sacan una foto dando la teta y hay un montón de gente que dice, ay, pero ya está grande. Es como que ahí cada uno tiene que hacerlo. Yo le doy besito en la boca. Cada cual que sí también está en la mirada. Pero ahora solo con el de cuatro, ya los más grandes, ni se les ocurre. Claro. Yo también subí en hace poco un video donde está Roma besuqueándoselo a Nico y también hubo muchos detractores. ¿Y vos ves el video? ¿Qué cosas se ponían, por ejemplo? Qué asco, esos gérmenes. Él es un adulto, ¿qué tiene que hacer besando a una niña? Es ella que se lo come a veces, aparte que la ves que lo agarra el papá y se lo chupone a todo. Y es un acto de amor, no le veo ninguna maldad. No. Ay, bueno, ¿qué va a ser? Yo banco los besos. Lo que pasa es que si te expones a hacer esta foto en el caso de Lourdes o de quién fuese, tenés que estar fuerte para que las críticas no te peguen después. Porque si no, no es negocio tampoco. Hacerlo en tus cuatro paredes y estaburir. Eso es con todo, inevitablemente. Aunque estés haciendo, aunque hagas un acto de beneficencia, te van a criticar. O lo subís a, ¿por qué lo tenés que subir a la red? A la gente le encanta criticar. Van a criticar. Entonces ya está. Con las redes sociales tienen ese poder de poder comentar lo que capaz comentaban en la casa entre ellos cuando miraban la tele. Ahora de repente te tienen de pecho ahí en las redes sociales, te vieron haciendo algo que, ¡y! le dan. Yo creo que hay gente que solo se dedica a hacer críticas. Sí. Es tremendo. Que tiene una cuenta para sacar toda su mala energía de adentro y va una atrás de otra. Hoy me levanté mal, a ver a quién vuelvo loco, ¿no? A ver, Rocío, ¿en qué andas? Hay gente muy infeliz. Hay gente muy infeliz. Evidentemente. También se recibe mucho cariño. Un montón. Es más el cariño. Mucho más. Que los haters. Pero el que te hace un mal comentario. Te queda acá, ¿viste? Como que te queda acá atragantado. Te bloqueo, te bloqueo. Se elimina y se bloquea. Obvio. Bueno, lo voy a recibir a él. Es un gran entrenador, nutricionista. Ha estado con grandes, famosos. Hoy quiero saber cómo hace para hacerlos mantener en su peso correcto, fibrosos, divinos. Por ejemplo, este bombón de Maluma lo tiene, pero pipí, cucú. Quedamos todas muertas cuando nos fuimos a ver al recital. Así que lo recibimos a él, José Fernández. ¡Uh! ¡Hola! ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Súper contento de estar aquí. Quiero que muestres el look. ¿De qué? Tiene botitas. Un zapato abotinado con elástico. Re cómodo de poner ese zapato. Sí, sí. Y unos jeans que sean súper cómodos. Y blanditos, con un poco de lavado y rotos. Camisa negra, remangada. Ojo con el cuello, ¿eh? Cuello mao. Sí, diferentito. ¿Sos coqueto? Bueno, no sé. Te miras al espejo, te gusta verte bien. Ah, no, claro. Yo creo que todo hombre tiene un poquito de eso. Entonces, los que dicen que eso es cosa como rara, a mí me parece que no, porque todos tenemos que cuidarnos y lucir bien. Pero yo creo que lo que, y también lo que yo enseño, es llegar a tener una mejor salud. Y eso es todo lo que queremos. Pero también al mismo tiempo, queremos lucir bien. Por supuesto. Bueno, adelante, pase a la mesa, doctor. Lo invito a sentarte al lado mío. Muchas gracias. Buenas. Hola. Buenas tardes. Uy. Bueno, yo estuve leyendo un poquito sobre su. Ay, gracias. Y quiero decirle que cuando fue bebé, nació con 5 kilos y medio. ¿Sano? 6 kilos. Mi hermano 7.2. Nació un grande, un bebé. 6 kilos. Esa madre. ¿Por qué eran tan grandes ustedes? No, pues yo creo que la mala información y mi mamá en ese tiempo, pues, lamentablemente comía lo que mi abuela le enseñó. En Puerto Rico nosotros comemos, yo creo que el cereal con leche casi igual, lo fritamos, todo es frito. Es muy delicioso. Pero lamentablemente estábamos pasando por un momento en el cual no había tanta información. Mi mamá era diabética, mi papá, todos tenían problemas. Diabetes gestacional. Una cosa loca. Y yo comencé todo esto fue para salvarle la vida a ella porque mi tío, su hermano, muere con 160 kilos. Ah, ya venías de una familia donde la obesidad era parte de la genética. Pero vos quisiste hacer un cambio. Sí, mira, fue para ella. O sea, yo de verdad comencé a estudiar nutrición y hacer todo esto sencillamente porque quería salvarle la vida a mi mamá. Eso es todo. Luego de eso me dan la oportunidad de empezar en Univision, en Despierta América y en pantalla la productora en ese momento me dice, cada vez que vayamos a hacer algo de salud y nutrición, tú vas a ser el nutricionista y el entrenador que va a venir. Entonces ya después de ahí son 24 años. Pero aparte de consejos de nutrición, empezaste a dar consejos sobre qué tipo de actividad física te servía. Sí, mira, tú sabes lo que pasa. Yo creo que la diferencia mía es que tú vas donde un nutricionista o vas donde un entrenador. Donde tú vienes al mismo sitio. Entonces yo te hago todo. Todo en uno. Es espectacular. ¿Sabes por qué? Yo creo que una persona que vaya a buscar a una persona, claro, yo puedo trabajar en pareja con él si él es nutricionista, si él es entrenador, pero un ejemplo, por decir algo, Maluma me lo trajeron desde que él tiene 19 años. ¿Cómo era el cuerpo de Maluma? No, pero él lo sabe, en un flaquito ahí nada que ver así. ¿Flaquito? Claro, para ese tiempo no es el cuerpo que tiene ahora. ¿Ahora cómo ira? No, ahora está mucho más grande, ya parece, ya es un adulto. O sea, él era un niñito de 19 años cuando me lo trajeron. Pero ahorita pues ya se ve con mucha más masa muscular. Sí, te digo que nosotros te queremos felicitar por el trabajo que estás haciendo. Tiene 24 años. 24 acaba de cumplir. Era un bebé. Están chiquitos. Con mis amigas todas de promedio de 40 y estábamos así. No, sí, es que te pone mal. Pero yo creo que más que el cuerpo... ¿24 tiene? Sí, acaba de cumplir. Sí, y más que el cuerpo... Para vos está bien. Sí, soy un poco más grande para estar bien. No, pero no sos tanto como nosotras. Claro, nosotras es como un amigo, un sobrino, una hermana, un hermanito. Yo creo que más en el caso de él, pero cada persona es un mundo diferente. ¿Qué cosas come Maluma, por ejemplo? Es que todo es diferente. ¿O tiene prohibidos? Bueno, prohibido él sabe que él no puede comer cosas fritas. Lo hacemos. En una gira lo hacemos, no hay problema. Pero lo que quería destacar de él, a diferencia de muchos artistas, que es que él es muy disciplinado. No, aún siendo un niño, tú ves las personas que lo rodean, es su papá, su mamá, su hermana. O sea, tú no lo vas a ver en una discoteca bebiendo ni nada de eso, porque eso no existe en su vida. Entonces nosotros bajamos... Qué triste, qué fuerte. No, porque también recuérdense que es diferente. Es diferente cuando tú andas con una presión y una agenda como la que él anda, él se puede divertir, pero la diversión no significa que vaya a dañar su carrera en una discoteca. ¿Me entiendes lo que quiero decir? En algún momento nosotros viajamos como 16 horas, 9 horas, hicimos una escala. Cuando llegamos, yo me iba a ir a acostar. Yo le dije, nos veo mañana. Y él me dice, mi rey, no, 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 vamos a ir a entrenar. Entonces, la dedicación no es que a la hora que haya, no hay un horario. No tiene una rutina. No hay rutina. Es medio como adictivo, ¿no? El entrenamiento. ¿Vos qué se dice a correr todos los días? A mí, el día que no lo hago, es como que no arranqué. Es como que no, el cuerpo como que está como lento. ¿Puede ser que pase eso? No, puede ser eso y mucho más. Yo creo que el 90% es lo que nosotros comemos. Y nosotros la embarramos feo en la comida. Porque pensamos que estamos haciendo cosas que son correctas, pero no es lo que le ayuda a tu vecina, porque ahora todas las vecinas son nutricionistas. Ah, sí, obvio, todo el mundo. Ahora todo el mundo nutricionista. Es la verdad. Todas las vecinas son nutricionistas. Entonces, ahora te dicen, aguanta el pico, métete este jugo por 18 días, haz esto. Y eso no es así. O sea, hay una rutina para cada cuerpo, para cada organismo. O sea, lo que yo la preparo a ella, ella va a ser completamente diferente a ella. Cada cuerpo necesita de ti. Y lo de ella va a ser diferente a tú, a ti. O sea, tienen masa muscular diferente, tienen una vida diferente. Quizá a ti no te gusta la papa, a ella le gusta el arroz, ella es alérgica. Y para cambiar el cuerpo de una persona, ¿el cambio tiene que ser primero interno, desearlo o a fuerza de ejercicio, después viene un cambio? Porque tiene que ver no solo con lo estético, con tener los labios demarcados. Es un cambio interno que tiene que ver con la salud, en definitiva, ¿no? Que después el espejo te devuelve otra cosa. Y eso es lo que yo, yo tengo dos libros, uno se llama Salvando Vida y el otro Reta Tu Vida. Betsellers en Estados Unidos, estos libros. Y gracias a Dios, yo explico ahí, tú eres lo que comes. Primero, tú nunca has escuchado, siempre has escuchado, tú eres lo que comes. Siempre, acá en Argentina. Tú nunca has escuchado, tú eres la sentadilla que hagas. Tú nunca has escuchado eso. Jamás. ¿Verdad que no? Ok, entonces ya omitimos eso y comemos lo que nos da la gana o lo que dice cualquier persona. No es así. 90% del cambio, yo he escogido muchas personas que a través de cualquiera de los famosos llegan de mí y me dicen, José, tengo una... En una novela o algo, tengo un personaje y tengo que salir rayado. Ok, ¿cuántos meses tengo? ¿Quién es rayado? ¿Quién es rayado? ¿Quién es rayado? ¿Rallado? ¿Con rayado? ¿Rallado? ¿Quién está rayado? ¿Quién está rayado? ¿Quién está rayado? Tengo que estar marcado porque salgo desnudo en la cama con yo no sé qué. Acá rayado es loco. Ah, sí, no. No, pues marcado, no lo de marcado. Estamos marcados. Entonces, yo le digo, ¿cuántos días tenemos? No, tenemos 19 días. O sea, tú puedes meterte en un gimnasio 10 horas todos los días y no te vas a marcar en esa convicción. ¿No te vas a marcar en 19 días? Pero yo te digo, ok, no hagas absolutamente nada. Y me dicen, tú eres el único nutricionista anormal, para colmo, que me dice que no haga ejercicio. Yo estoy diciendo, no, no, no. Yo te chequeé, un ejemplo, yo lo chequeé a él con un láser que yo tengo, lo tengo aquí en el país y yo verifico cuánta masa muscular tiene él. Si él tiene la masa muscular que él necesita para yo marcarlo, ¿por qué se tiene que enfocar en el gimnasio? ¿Cuándo? Si yo lo que necesito es sacarle la grasa que tiene, del músculo a la sangre. ¿Cómo sacamos la grasa? Que todo el mundo es diferente, comiendo cada tres horas, viendo las cosas que te gustan. Ojo, y lo voy a decir aquí, son dos cosas muy importantes. Por favor, se lo pido. ¿Quién ha dicho que los hidratos de carbono son malos? ¿Dónde empezó eso? Para eso es como pasta. Es que puedes comer, estas son necesarias. No solo no son malos, sino que son necesarias. Es que lo necesitas para marcarlo. No tienes energía. Pero uno piensa que si deja la harina, ya te pone fibrosa. No, no, no. Te pones flaca y te pones flaca grasosa. Son dos cosas diferentes. ¡Ay, qué bueno! No las tengo que dejar. Que son personas que están delgadas, pierden peso, pero son aguaitas, no se ponen un traje baño, ni pueden salir. ¿Me entienden lo que quiero decir? Entonces, primera cosa, por favor, no quiten los hidratos de carbono porque es la fuente principal de energía en nuestro cuerpo. Es muy importante en el desayuno, en el almuerzo. Al menos que sea una persona, un atleta profesional, lo puede comer antes de acostarse, después de un entrenamiento. Pero si nosotros no somos un profesional o un atleta profesional, no podemos comer una palangana de arroz y papa y acostarnos a dormir. Y otro de los errores básicos que mencionamos recién, la gente se piensa que no comiendo, la gente se piensa que no comiendo si no, mira, hoy comí dos infusiones solo, decís, o sea, vos recomendás que cada tres horas hay que comer y comida, y conmigo se come mucho. La calidad de ingesta es lo que hace la diferencia. Queremos ir con vos. mira, yo quiero eso. Pero mira esto que es chévere, mira esto. Ustedes se levantan, ojo, no estoy hablando de que ustedes, porque ahora este boricuo vino de Puerto Rico a decir que nosotros comemos mal. No, escuchen, ustedes comen media luna y café. Ok. ¿Sí? De desayuno. Nos gusta la media luna. Pero está bien. No me toques la media luna. No, pero no estoy diciendo que tocan de en el círculo de noche. La mojamos, la mojamos en el café con leche. No, pero no estoy diciendo que no lo hagan, estoy diciendo que antes de eso, desayunen, porque eso no es un desayuno. ¿Y qué sería? ¿Tostada? ¿Tostada? ¿Palta? ¿Ceriales? No, no, porque se lo hagan. ¿Ceriales? pero palta, palta, huevos. Hay que ir a asunar. Yo te escuché decir que hay un problema determinada. Nosotros seguimos tomando por un montón de tiempo más. Sí, es horrible. Es que, ojo, no me hagas caso a mí. O sea, hicieron un estudio y sacaron los lácteos completamente de la pirámide. Yo le voy a decir lo que desayuno y usted me dice desayuno. Cereales con leche. Empezamos mal. Seguimos. Ya empecé mal. Pero empezaste mal. ¿Cómo vas a empezar con azúcar tu día? Tú necesitas acelerar tu sí. Porque hay gente que dice que te activa el pensamiento también, que el cuerpo lo primero que necesita en la mañana es azúcar para empezar feliz siendo gordo. A ver. No, 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 a mí me funciona, pero tengo genética. ojo. Después llego acá al canal y me como, no sé, una, unas empanadas. Claro, a ver. Ella sabe. ¿Sabes lo que pasa? Ella sabe. Para mí, yo las probé anoche también, no había probado empanadas de acá y me parecieron espectaculares. Pero un ejemplo, vamos a ponerle a ella. ¿Qué pasa a la tarde un café con leche de una media luna? No comen, no se alimentan. Lo que pasa es que ella come, pero no se alimenta. Esa es la palabra. Es la diferencia. Ella viene donde a mí, yo le hago el escáner, chequeo, veo si es una flaquita grasosa, si está bien, dónde, en qué proceso está bien. Estoy bastante bien, doctor. Yo la chequeo. Está muy bien. La flaquita grasosa es lo peor. Es lo peor. La flaquita grasosa. Es que te puede decir que es una flaquita grasosa. Mira, a mediarle una mantelera. Eso no lo digo yo, yo te pongo la máquina y la máquina dice. La máquina habla. La máquina habla. Entonces yo chequeo. Basado en eso, entonces vemos, a ver, ella me dice, quizás, José, no me quite esto, esto lo necesito, esto es lo que como. Perfecto. ¿Cuánto tengo? Necesito salir en tanga súper espectacular. Necesito que me saques raya hasta en las cejas. Perfecto. Toda arrasada. Esto es lo que vamos a hacer con este. Marcas. Marcas. Necesito marcas hasta en las cejas. Perfecto. Vamos a marcarte de esta manera. Ya, yo te pongo a comer de la manera correcta y solamente de seis a siete días yo saco el líquido. Ay, pero te voy a ir a buscar a Miami. De seis a siete días sacamos el líquido retenido porque ella viene comiendo cosas que retienen mucho líquido que ella no sabe. ¿Qué sacamos? Un ejemplo, los jamones, por decir algo, aunque sean de pavo, las personas no lo entienden. Eso tiene cuatrocientos setenta y... Solamente yo quitándote el jamón. Justo acá. No te venga con los embutidos porque se nos arruina la familia para ahí. Como mucho jamón. Hay que encontrar el equilibrio de la vida pues son los placeres. Es uno de los placeres. pero está bueno saber qué es lo que realmente retiene el líquido. ¿De qué más sacamos? Mira, yo creo que eso es solamente por la retención del líquido. Hay muchas cosas. Yo me doy mi placer, Maluma se da su placer, Juanes, el otro, Silvestre. Nosotros queremos darnos placer con Maluma. ¿Qué sería? ¿Cuál es el placer culposo que Maluma dice, no, yo con esto no lo puedo aguantar? No, pisa, pisa. Come pisa. Y una de las cosas que no le gusta hacer a muchos artistas que a él le gusta, él le dice, yuca es hacer yuca, hacer yuca es hacer piernas. A él le gusta hacer piernas. A mí me encanta. Un ejemplo, tú ves muchos hombres, son grandes arriba, pero tienen patitas de... Se libraba. Él no tiene... Exacto. Entonces, a él le gusta hacer piernas. A él me parece que tiene un cuerpo, pues ahorita mismo, muy balanceado, muy simétrico, ¿me entiende? Puede salir en en chores. Te voy a mostrar otro hombre argentino que está muy rayado, como decís vos, y vos me decís si este hombre está bien alimentado. A ver qué te parece. Con Nacho Bolian. ¡Ay, amigo! ¡Apa, na, pa, pa! Es el mar. ¿Quién? ¿Es quién? Es el marido. El dueño de los jamones. Es tu esposo. El dueño de los jamones. Digo que este come bastante jamones. Come jamón variado. No, está bien. Mira, él se nota que hace mucho ejercicio toda su vida, es una persona deportista o no. Sí, sí. Él se cuida lo que come. Ojo, no estoy diciendo que... Yo creo que comemos bien, pero ahora escuchándole a usted creo que como todo mal. No, 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 porque es un balance y es saber. Mira, a él le ha funcionado, como yo digo, todos somos diferentes. Entonces, él hace nota que ha pasado toda su vida, es una persona deportista, él tiene una idea, él sabe cómo comer y por eso tiene el físico que tiene que dar. Ahora, por ejemplo, la tostada de la mañana con un omelette y con una palta, por ejemplo, ¿está bien? Perfecto, excelente. Su proteína, su carbohidrato y su grasa buena. Entonces, todo es sencillamente darle la vuelta y ver que no es dejar de comer nada. Mi lema es no es dejar de comer. ¿La fruta no se puede comer entonces? Ahí siguieron donde yo voy a dar duro. ¿Por qué? Yo como una fruta y un jugo de naranja, así. ¿Qué hacemos con la fruta? Mira, jugo de naranja. ¿Por qué tomas jugo de naranja? Porque me encanta. Ah, eso es bien diferente. A mí me encanta. No, de chiquito nos decían que el jugo de naranja a la mañana te cuidaba, ¿no? Te daba mucha vitamina para no enfermar. Son cuatro naranjas. ¿Por qué nos tomamos jugo de naranja? Por decir algo, que cada vaso, vaso, tiene casi nueve a diez y encontré uno en este país ayer porque hice un show sobre eso y tenía doce cucharadas de azúcar. Entonces, mi pregunta es, ¿yo cojo ahora? ¿Por qué? ¿Por qué? Una. Ok. Eso equivale a cuatro gramos de azúcar, ¿verdad? Comparado con cuarenta y un gramos de azúcar que tiene el jugo de lata que tú no tomas porque eso es de lata y yo no tomo eso. Ok. Entonces, ¿para cuántas naranjas tienes que exprimir para sacar un jugo? Seis. ¿Cuatro por seis? Veinticuatro. Son veinticuatro gramos de azúcar. Un diabético no lo puede tomar. ¿Es mejor que el cartón? Sí. Pero le hago una pregunta, ¿por qué si buscamos la vitamina C, como dice él, en un jugo de naranja, no comemos un kiwi? ¿Como kiwi también a la mañana? ¿En vez de seis naranjas un kiwi? No, en vez de veinte naranjas. Porque un kiwi que vale a veinte naranjas y también a la mañana. No, doctor. Cambiemos. Es solamente quizás hacer esos truquitos que le comentamos. Le voy a mostrar a otro hombre que también está muy rayado. Ahora, tu esposo. No. Otro. Y usted me dice si este hombre está bien alimentado. ¡Apá! ¡Apá! Yo lo veo bastante bien. A fuerza de mojar la medialuna le jugo a naranja. Sí. Y de comer mucho jamón. Pero yo te garantizo que tú también no haces eso todos los días. Algo tienes que hacer. Decí la verdad, Hernán. No, no. Yo cuando tengo que hacer gráficas así ajusto mi dieta y la resumo a las cosas que sé que te facilitan en una semana diez días. Son pequeños tips para sacar el líquido, para afinarte un poquito. Es que eso no lo puedes sostener todo el año de ninguna manera. Aparte, estamos hablando de una persona que tiene una base. Exacto. O sea, él ya tiene una base. Ya tiene sus músculos. Yo te hice una cosa aparte de base. Esto yo lo he contado mismo en tu programa también. Yo fui gordito hasta los 15, 16 años con 20 kilos de sobrepeso también. Y por eso te decía que es una cuestión de salud. O sea, a mí el ejercicio realmente, más allá de darme una profesión, porque dos años después de ser gordito estaba haciendo este tipo de gráficas por varios países, me salvó la vida. Entonces, por eso digo que es más de una cuestión si tenés el pecho marcado, la panza marcado. Es una cuestión de salud. Y cuando vos decías ¿por qué comíamos una naranja y no un kiwi? Por ignorancia realmente. Porque culturalmente te dicen comete una naranja que se viene los días frescos y la vitamina C. Claro, claro. Es cuestión, es cuestión, es cuestión, es simplemente la falta de información es llevar la información. Lo más bonito de todo es que todos, yo lo que en todos los países que trabajo yo quiero llevar la información de que somos personas diferentes y que sencillamente estamos buscando tener una vida saludable. Yo llevo haciendo esto 24 años y hace 10 años solamente me buscaba la niña que quería las nalgas aquí atrás, ¿ok? O el muchacho que quería las rayas con la chocada. Hoy en día llega la familia. Entonces ya estamos avanzando. La familia entera se preocupa por el abuelito diabético. Antes no me llegaba un abuelito diabético. Entonces, qué bonito que estamos avanzando mucho y que ya la estética, ojo, es buena y la necesitamos y todos nos gusta lo que es. Pero viene después del cambio interno. Viene después del cambio interno. Por eso yo digo, mi lema es no es dejar de comer sino aprender a comer. Es lo único que nosotros tenemos que saber. Yo estuve en un embarazo de diabetes gestacional y tuve que dejar el azúcar desde el tercer mes bueno, al noveno. Seis meses sin nada, nada, nada. Y después cuando volvía incorporar el azúcar a mi vida, no sé, de una fruta porque ni siquiera una fruta te puedes comer diabético. Comés media fruta en las mañanas, muy sacrificado. Después, realmente sentía el azúcar de todas las cosas. Como que uno de tanto comer azúcar sale perderse el gusto. Es como cuando dejas la batalla gustativa como la sal. Eso iba a hablar. En Puerto Rico nosotros usamos mucha sal. Acá también. Sí, pero a todos es impresionante. Y yo le digo a las personas por favor que les bajen, no que la quiten. Si pueden quitarla mucho mejor y yo explico el por qué. Pero le baja cuando, un ejemplo, una persona le baja bastante el azar y se empieza a acostumbrar y luego va a cualquier lado y come con algo que de verdad le choca. Porque es tu cuerpo, es cuestión de costumbre. Es cuestión de educar al cuerpo. Todo muy, muy dulce después. Me había acostumbrado. Así que se puede. Sí, sí se puede, mi gente, y claro que sí. Y más que por un cuerpo bonito que todos los queremos, yo creo que llevar una información de salud a nuestra familia es lo más importante. ¿Ustedes tienen niños? Yo tengo dos nenes. Yo tengo un nene de 25 y una nene de 22. ¿Hasta qué hora podemos comer fruta? Porque eso también es un mito o es una realidad. Mira, mi gente y mi paciente, mis clientes, dependiendo su masa muscular, es que todo basa en eso, parte en eso. Porque una persona que tenga una masa muscular espectacular, un ejemplo, por la foto que me enseñaste del caballero, él tiene una masa muscular sobre 135 libras. O sea, a él yo lo rayo cuadrado como él quiera, donde él quiera. ¿Me entiendes? Y a él yo puedo ponerle fruta a las 3, 4 de la tarde, nunca antes de acostarse, ni nunca después o antes de un entrenamiento. Así que la fruta de postre de noche no va más. No, de noche no se puede porque te vas a acostar. ¿Qué puede ser? ¿Postre? Sí. Un brownie con dulce de leche, helado. Un panqueque. Cuando vas a hacer postre, métete un postre de verdad, pero si estás a dieta o hay muchas cosas, no sé aquí, pero en Estados Unidos. Postre prohibido. Pero por ejemplo, para dar a los niños, ¿qué les puedo dejar que se hace? Ah, no, pero es que eso es diferente. O sea, yo estoy hablando, un ejemplo, cuando estamos preparando a una persona para una cena o algo, él no se puede comer un postre. Claro. Pero su hija, su esposo, salieron a comer, se pueden comer su postre. Ojo, un dato del postre. ¿Dónde están las calorías del postre? En las salsitas que le rodean. Yo puedo comer postre todos los días, pero el postre, cuando yo lo agarro, yo lo agarro de arriba. ¿Por qué? Porque la mantequilla, el azúcar, todo lo que se quema y la grasa está abajo, en el cross. Yo lo como entero. ¿Es lo más rico? Yo lo como entero. Yo lo como entero. Pero estoy, por lo menos, tú sabes, no quieres dejar el postre. Hay un tip, ¿me entiendes? El día a día, yo quiero comer postre todos los días. Ah, bueno, perfecto. Y todos comen, lo como de la parte de arriba porque lo aprendí aquí. ¿Y por qué no antes que recién dijiste, no antes o después del entrenamiento de la fruta? Porque es azúcar, dependiendo, un ejemplo, en el caso tuyo que tienes una masa muscular buena, puede funcionarme, pero una persona que está buscando bajar su porcentaje de grasa, si yo no pongo aminoácidos antes y después, estoy metiendo azúcar simple en su cuerpo y en vez de restablecer el músculo, se queda así, se queda roto. Yo comía banana después por el calambre. Pero, espérate, después o antes? Antes. Miren esto, miren esto, miren esto que interesante. Ninguno de los dos. Pero voy a explicarle por qué. No sabemos nada, chicos. Porque, un ejemplo, tú vas a entrenar, vamos a ponerle que él y yo vamos a ir a entrenar después de acá. Y él va y se mete un banano, un guineo, en Puerto Rico le decimos guineo. Yo le saco el jugo a él en 18 minutos en el gimnasio, ¿ok? Él quema en esos 18 minutos la azúcar del banano. ¿Para qué fue conmigo a que yo le sacara esta vida y la otra? Si él en vez de eso hace, ¿sabes qué, José? Espérate un momentito. Siempre como va. Hace aquí, se toma el batido de proteína, va para allá, entrena y quema lo que él quiere quemar. ¿Y después puedo comerme una banana? ¿Pero para qué? ¿Por qué? Todo lo que corriste lo vas a ganar con la banana. Mira lo que hizo. Él fue y rompió el músculo. Es para que lo aprenda. Él rompió el músculo, ¿ok? Se metió un aminoácido, se metió una proteína o comió un pollo, unos huevitos, no sé, lo que sea, antes del entrenamiento. Él fue y rompió el músculo. Tu músculo es algo que se rompe, no es que tú soplas y se pones, se rompe. Tú tienes que restablecerlo. Entonces, nunca tú has escuchado que con azúcar, aunque sea azúcar simple, tú restableces la fibra del músculo. Tú lo restableces con proteína que tiene 12 aminoácidos que son las que hace que restablece. O sea, me como un huevo, huevo y pozo, todo el día. Pues no, puede ser dependiendo. Un ejemplo, si es antes del entrenamiento, él me dice, José, a mí no me gusta entrenar con la comida aquí, le pongo un batido. Entonces, toma su batido de proteína antes de entrenar. Él entrena y luego va a comer, dependiendo la hora que sea, desayuna, después le toca almuerzo, le toca una cena, dependiendo la hora del entrenamiento. Que debería ser proteína también para regenerar el músculo. Carne y ensalada, pollo y ensalada. Claro, claro. Ay, pescado y ensalada. Bueno, no se puede comer nada. Me deprimí. No, pero como va a decir que no va a comer nada, se acabó de decir todo lo que puedes comer. Me quedé sin desayuno, es un tramo. No, la tostada con palta. No, la tostada con palta. Se enojo, Puli. No, no. Después vamos privados y yo te pongo el láser y yo te digo todo lo que puedes comer rico. de las razas que usan. marcada, marcada. No, pero muchas gracias, verdad, por la oportunidad. Yo estoy en las redes sociales como arroba entrenador José, súper fácil, arroba entrenador José, para que me busquen la información y pues nada, voy a estar viniendo al país bastante veces porque ya tenemos un grupo de personas que comenzamos en noviembre que hacen cita personalizada, que es lo que voy a estar haciendo este fin de semana aquí. Y prepárense para que le arda el Instagram, con las preguntas. Sí, no, dale, que le hagan todas las preguntas que ustedes quieran. Gracias, muchas gracias por venir a visitarnos. Besos a Maluma. la vamos a recibir a ella, una de las actrices más lindas de la Argentina.